Me cae gordo el mayordomo porque no sabe tratarme Él dice que es mucha pieza pero yo le pongo al jale Nomás porque habla el inglés pero eso no va a asustarme Nomás se pasa fumando parece tizón de lacho Si me escucha el mayordomo mejor para la tu macho Ay te invito un seis el viernes ya no me trates tan gacho Recorre todo el trabajo dice que lo sabe todo Suben cheque por semana y al fin de año le dan bonos Y aún no le dan un violín pa' que se divierta solo Y no te agüites Manuel lo bueno es que haya trabajo Trabajó de carpintero de pintura y chirroquero Trabajó la soldadura de Yarder y Firinchero Operando maquinaria y ya si gano mi dinero Hay algunos mayordomos que son buenos y no hay duda A veces te dan quebrada pa' que te cures la cruda Pero este que tengo yo parece que toma ruda Ay nos vemos camaradas es la hora de salida Me voy a feriar el cheque nos dimos en la cantina Espero que este cabrito el lunes no me despida Y en el nuevo milenio sigue cabalgando Trabajó triunfante el rebelde de la corteón Celso Pincha y su ronda Bogotá ¡Ué, hué, 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 hué! Y desde Monterrey, una cumbia colombiana, para todo el mundo Lina, emociona y suena, silla, agua de un botella Oye, oye, oye Ella, como quiera y buena Mientras, a que se menea A que se menea Y un saludo Para todos Mis seguidores Máximo respeto, la campana, Celso Viña Yes, yes, in that area Sonidero, 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 sonidero nacional Sonidero nacional, tarareando al compás Salido del barrio de un meca mexican Máximo respeto, la campana, Celso Viña Máximo respeto, la cadena muerta Y sobre, melodías baña Ella, como tira y muela Y mientras, aquí se menea Aquí se menea Aquí se menea Aquí se menea Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas, mágica Y el roe piña El quiche Y el celso piña Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Cumbia by the river Sweet blessings you deliver Got no fighters, vaya ya me limas Colombia de canto, una mano arriba Cumbia riqueza aún alegrando de la vida Chilling en la cima, suena nueva rima Alando en la campana, doy mi panas en tus piñas Rebajada, cumbia fina Bailando la campana, doy mi panas en tus piñas Tengo que aprovechar, aprovechar Tengo que aprovechar, para saludar Tengo que comenzar a bailar Tengo que comenzar, tanto en tu paz Tengo que comenzar, tanto en tu paz Tengo que comenzar, cuando comienza a soñar Tengo que comenzar, desde el río en la ciudad Tengo que comenzar, nunca deja de soñar Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Tengo que comenzar, tanto en tu paz